¿Cómo puedo yo decir que le amo a Jesús? Si mis hechos muestran que estoy lejos de Dios ¿Cómo puedo yo decir que le amo a Jesús? Si mis hechos muestran que estoy lejos de Dios Enseñame a vivir conforme a tu corazón Enseñame a vivir conforme a tu voluntad ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo? Si tus hechos muestran todo lo contrario Enseñame Señor a vivir conforme a tu corazón Conforme a tu voluntad Padre ¡Oh Santo! ¡Oh Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh Gloria! ¡Aleluya! ¿Cómo puedo yo decir que le amo a Jesús? Si mis hechos muestran que estoy lejos de Dios ¿Cómo puedo yo decir que le amo a Jesús? Si mis hechos muestran que estoy lejos de Dios Enséñame a vivir como pone tu corazón 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 Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas mentidos Y la verdad no es de nosotros Pero si andamos en la luz como la es de luz Tenemos comunión con nosotros Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo Nos limpia de toda maldad ¡Oh, santo! Te adoraré en todo el tiempo, Señor Te exaltaré en tu nombre por siempre y para siempre Porque cambiaste mi corazón ¡Oh, aleluya! ¿Cómo puedo yo decir que le amo a Jesús? Si mis hechos muestran que estoy lejos de Dios ¿Cómo puedo yo decir que le amo a Jesús? Si mis hechos muestran que estoy lejos de Dios Enseñame a vivir como pone tu corazón Enseñame a vivir como pone tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu volumen No juzguéis, para que no seas juzgado Porque con la misma vara que mides serás medido Con la mirada siempre a Cristo mi hermana Elisa, Bataculi, familia Enséñame a vivir, compadre tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu volumen Enséñame a vivir, compadre tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu volumen A tu voluntad, Señor Enséñame a vivir, compadre tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu corazón Bendito eres tú Enséñame a vivir, compadre tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu corazón Enséñame a vivir, compadre tu corazón